Segunda clase del seminario. Hoy nos vamos a meter un poco con las relaciones, entendiéndolas desde ese punto de vista emocional que es el que enfocamos aquí. Primero nos queda por explicar un par de cosillas del tema emocional y luego yo creo que ya podemos entender la parte de cómo funcionan las relaciones mucho más fácilmente. Bueno, lo primero es hacer un pequeño resumen de lo que vimos el otro día, de cómo funcionaba nuestro cerebro. Al final nuestro cerebro lo que hace es aprender a través de su experiencia, todo eso lo va guardando en recuerdos y va generando relaciones entre estímulos externos y respuestas que ha tenido. Eso es el aprendizaje. Y a partir de ahí va generando una serie de patrones que nos sirven para afrontar los mismos problemas con las mismas soluciones que habíamos encontrado. Eso es maravilloso siempre que el problema sea real y nuestra reacción sea acorde al problema. Mientras éramos animales no había mucho problema, porque si venía un lobo, venía un animal, un depredador, pues la reacción que teníamos era ajustada a la realidad. Pero en cuanto aparece el cerebro maravilloso humano este con capacidad simbólica de imaginar y todas esas cosas, pues ya se nos demanda un poco este tema de la reacción emocional porque nuestro cuerpo reacciona ante sus propias imágenes internas. Entonces podemos imaginarnos cosas que nos hacen tener una respuesta emocional ante algo que no existe en la realidad. ¿Bien? Y esa es la manera en la que tomamos decisiones. Todo eso que hemos ido aprendiendo en los recuerdos, cuando tenemos que tomar una decisión, nuestro cerebro abre todos esos recuerdos, busca ver qué ha vivido parecido y prepara al cuerpo a reaccionar de la misma manera que tuvo en ese momento. Por tanto, me aparecen las percepciones que tuve, lo que vi, lo que escuché, lo que olí y también mi estado emocional vuelve al de ese momento. Porque significa que si yo en ese estado fisiológico, emocional, reaccioné de una manera que me mantuvo vivo o que fue positiva para mí, pues si vuelvo a ese mismo estado tengo las mismas opciones. ¿Bien? Como humanos, nosotros hemos desarrollado los lóbulos frontales y esos lóbulos frontales tienen la maravillosa capacidad de parar esas respuestas automáticas, de aprendizaje automático. ¿Bien? Y por tanto, tenemos una capacidad de vetar esa primera reacción que tiene nuestro cerebro y pedirle una segunda vuelta. Que lo piense de otra manera o ajustarnos a otros estímulos que no se hayan percibido de primeras. ¿Bien? Todo eso funciona mientras en los recuerdos que se han abierto ante los estímulos que yo vivo, no haya uno con una carga emocional demasiado intensa. Porque cuando esa carga emocional intensa aparece, mi cerebro entra en estrés. Y se producen cambios internos. El riego sanguíneo se modifica y los lóbulos frontales son capaces o llegan a bloquearse. Con lo que esa segunda vuelta de pensamiento no existe. No se puede dar. ¿Bien? Y por tanto, reaccionamos de nuevo de una manera emotiva. ¿Cómo habíamos resuelto esto? Pues, aplicando la relajación. Lo que llaman técnicamente la extinción emocional. Con eso, lo que conseguíamos es liberar la parte emocional del recuerdo. ¿Os acordáis? El recuerdo, lo que son todos los datos visuales auditivos, se guarda en el hipocampo. Y la parte emocional se guarda en la amígdala. Por lo tanto, podemos tocar una parte sin afectar a la otra. A través de la relajación, liberábamos la carga emocional asociada al recuerdo. Y eso había que hacerlo de una manera específica para que funcionara. Lo primero que teníamos que hacer era activar las emociones. Si no activamos la emoción, no puede haber cambio en el circuito neuronal que contiene la emoción. Es como pretender borrar un fichero en el ordenador sin irme a la carpeta y seleccionarlo. Lo siguiente es focalizar mi mente en un estímulo que sea neutro o positivo. Es decir, de otro tipo a la emoción que se guardó en ese recuerdo. Con eso, lo que estoy haciéndole al cerebro es como reconsolidar el recuerdo. Está almacenando una nueva información emocional que le dice que no hay peligro y la está asociando a esa anterior en la que sí había peligro. Si eso le añadimos la respiración profunda, conseguimos que esa información emocional antigua se pueda liberar y la cambiamos por una emoción neutra o positiva si hemos utilizado algún recuerdo positivo o algún estímulo positivo. Con eso, liberamos una emoción. Pero si queremos resolver un problema completo que tiene muchas emociones alrededor, porque son un montón de recuerdos que contribuyen a un tema específico, necesitamos explorar todos los contextos posibles. Entonces, si yo tengo que pedirle un aumento a mi jefe, no solo es la cara de mi jefe lo que dispara mi emoción, es su cara, es su voz, son sus gestos, son sus palabras. Todo eso lo tengo que explorar. E incluso mis propios pensamientos. ¿Qué voy a pensar yo cuando vaya a hablar con el jefe? Y si me trabo, mientras se lo digo, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento? Porque mi cerebro, ante esa posibilidad, también va a activar recuerdos emocionales. Y si me meten estrés, me bloqueo. ¿De acuerdo? Bien. Seguro que esto es así de sencillo. Bien. No es tan simple. No es tan simple porque el cerebro tiene un par de temas que hacen que haya que tratar esto de liberar las emociones con más delicadeza, con más cuidado. Bien. El primer tema es lo que se llaman las rutas de respuesta cerebral. Que fueron investigadas en el 2002. ¿Os acordáis que hay muchísimas investigaciones sobre el cerebro que se producen debido a que a partir de finales de los 90 se puede ver cómo funciona un cerebro en vivo? ¿Vale? Y esta es una de las investigaciones. En esta investigación lo que intentan entender es cómo se procesa la información dentro del cerebro. Y lo que se da en cuenta es que existen dos rutas. Una que denomina la ruta larga en la que la información externa pasa a través del neocórtex y luego llega a la amígdala. ¿Bien? El tablamos sensorial recoge la información, pasa al córtex que le da un primer procesamiento, después va a la amígdala que le pone un poco de carga emocional, la manda al hipocampo para comparar con recuerdos, vuelve a la amígdala. Es decir, es un procesamiento largo en que se le dan muchos detalles. Bien, pero es que también existe otra respuesta que es la respuesta corta en la que la información no pasa por el córtex cerebral, la zona racional. Y si no pasa por el córtex cerebral no te haces consciente de lo que está ocurriendo. Luego es imposible que pienses que puedes parar esa respuesta porque ni te has enterado de que estás en ese estado hasta que estás completamente sumergido en él. ¿De acuerdo? Bien. Esta investigación todavía agrava más lo que hablábamos antes de los cambios de riego sanguíneo. Es que si encima, o sea, aunque yo controlase mi estrés un poco y todavía pudiese rescatar algo de los lóbulos frontales para parar la respuesta, si encima es que hay una ruta corta que ni siquiera pasa por los lóbulos frontales, olvídate. Es imposible. Bien. Hay determinados estímulos que me van a disparar unas reacciones que yo ni siquiera soy capaz de hacer conscientes. Me hago consciente después, cuando ya estoy metido en el proceso. Bien. Esto por un lado. Y por otro lado, investigaciones del 2005 con personas que han sufrido estrés postraumático. El estrés postraumático son las consecuencias permanentes que te quedan después de una situación muy dramática que vives. Bien. Una situación muy dramática es muy diferente para cada persona. Hay personas que pueden sufrir un terremoto y unos quedan con estrés postraumático y otros no. Bien. Y hay personas que sufren una separación y unas quedan con estrés postraumático y otras no. Luego, no depende, el que tengas estrés postraumático no depende del tipo de situación. Depende de cómo la vives. Y eso es individual. Bien. ¿Qué pasa con las personas que sufren estrés postraumático? Es decir, esa situación les impacta y es como que no te puedes librar de la carga emocional que sentiste en ese momento. pues que la corteza prefrontal medial que sería la que se encarga de parar esas respuestas automáticas se bloquea todavía más. Bien. Y si intentamos hacer el proceso de extinción del miedo que hemos visto antes el de la relajación por atención y respiración no funciona. Porque al contactar con la emoción al principio se bloquea totalmente el cerebro los lóbulos frontales. Luego no puedes prestar atención y si no prestas atención no hay reaprendizaje. Bien. La meditación es un proceso de relajación utilizando la atención. Es el primer caso. Luego la meditación te va a servir en condiciones que no sean de estrés postraumático. Porque en estrés postraumático no puedes mantener la atención. Bien. Tenemos que buscar otra manera de poder soltar toda esa carga emocional que está ahí anclada en el cerebro en ese recuerdo pero que las maneras tradicionales de relajación no te permiten descargar. Bien. ¿Entendemos claro cómo funciona esto? Bueno, pues en el 2015 nos dan una respuesta muy buena a mi entender. ¿Vale? Y es una investigación que dice que es posible curar los síntomas de la depresión en ratones mediante la reactivación artificial de recuerdos felices anteriores a la depresión. ¿Os acordáis del rollo este de la optogenética que podían iluminar unas neuronas determinadas? Bien. Bueno, pues pueden iluminar neuronas de un recuerdo. Entonces si las iluminan el cerebro recupera ese recuerdo y como ese recuerdo está conectado a las emociones asociadas también activa esas emociones positivas. ¿Vale? Luego han llegado ya los científicos a ese punto a poder activar un recuerdo específico con su carga emocional. ¿Qué hicieron estos investigadores? Indujeron síntomas de tipo depresivo en los ratones mediante castigos aleatorios. Si tú recibes castigos y no puedes predecir cuándo los vas a recibir llega un momento en que entras en abandono. Es decir no sabes qué va a pasar. Te sientes totalmente indefenso y en cualquier momento puede llegar el castigo. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que en ese estado de depresión no sientes placer con actividades que normalmente te dan placer. Luego ya tenemos otro problema. Si veíamos que antes se podría utilizar el placer para cambiar ese estado emocional interno para ayudar en la relajación si ahora las actividades que antes me provocaban placer ahora ya no me lo provocan tampoco me valen. ¿Bien? Luego las personas en depresión si me las llevo al cine me las llevo a donde sea les va a dar igual. porque no les va a provocar placer. Se bloquea el sistema. ¿Bien? Pero se dieron cuenta que si activaban una memoria placentera un recuerdo anterior a la depresión placentero los ratones recuperaban su comportamiento normal. Dejaban de estar deprimidos. ese efecto se volvía duradero si durante 15 días activaban ese recuerdo dos veces al día 15 minutos no durante 15 días 15 minutos dos veces al día 5 días. Con eso conseguían que el cerebro del ratón recablease conexiones generase otras redes y saliese del estado de depresión. ¿Bien? Luego sería maravilloso es decir nos meten un cable en el cerebro y nos empiezan a activar un recuerdo positivo que tengamos y nos sacan de cualquier problema. Bueno con humanos todavía habría que experimentar mucho para hacer eso pero los humanos tenemos una ventaja con respecto a los ratones nosotros podemos recordar a voluntad ¿Bien? E incluso mediante simbolismos podemos provocar recuerdos en otra persona luego si con esos símbolos o si eres capaz puedes activar esos recuerdos positivos ¿Bien? Ya te ha saltado el problema que veíamos antes del estrés postraumático ¿Dime? Perdón o sea ¿esas técnicas como humanos no se ha utilizado? No es del 2015 y de animales a humanos tiene que pasar un tiempo para comprobar que es efectiva y que es segura y todas esas cosas ¿Vale? ¿Cómo localizan los recuerdos placenteros o las memorias placenteras y los alumnos? Se las provocan ¿Cómo? Simplemente con los ratones es ponerle tienes un ratón macho le pones un ratón en bra al lado en celo ya está tienes una memoria placentera y con eso marcas las neuronas que se han activado durante esa memoria y a partir de ahí ya puedes iluminar esas neuronas y activas ese recuerdo específico ¿Más que memoria placentera será generar un nuevo recuerdo? En los ratones sí porque si no no sabes dónde están Como hablabas de memoria yo creía que se localizaban memorias placenteras dentro de algunas zonas del cárcel y no la generas muy vasta en el caso en el caso del ratón sí generas una nueva para saber dónde está y poder marcarla ¿vale? traspasando esto a humanos no sería necesario porque nosotros sabemos dónde están nuestros recuerdos ¿bien? normalmente sabemos evocar un recuerdo aunque sea no nos cueste un poquito más pero es posible llegar a él también hay casos de personas que puede que no tengan un recuerdo positivo en su vida No, en depresión profunda si la persona ha tenido un recuerdo positivo se puede activar el recuerdo positivo ¿bien? la cuestión es encontrarlo que esté ahí y que se pueda activar de alguna manera y tenemos muchas maneras de hacerlo con los humanos porque somos muy simbólicos ¿bien? si nos creemos que esto si os pongo ahí unas imágenes que se mueven son colores que se mueven y nos creemos que es real y nuestro cuerpo reacciona como si fuese real ¿bien? o sea que tenemos muchas opciones para lograr activar esos recuerdos positivos porque si los negativos se están activando y por eso estoy en depresión significa que mi cerebro está continuamente accediendo a ellos ¿bien? los positivos también están ahí solo tengo que hacer que el cerebro los active ¿vale? y un último tema también en investigaciones de hace poco tiempo se ha descubierto que la amígdala el placer y el miedo son antagonistas ¿bien? cuando se activa uno se apaga el otro si yo estoy activando continuamente uno elimino el otro y lo que estarían haciendo aquí sería precisamente eso ese estado de presión es como tener las neuronas de ese miedo activadas continuamente si yo te provoco placer una y otra vez estoy reduciendo la intensidad con la que funcionan esas neuronas del miedo con lo que finalmente desaparecen esos circuitos ¿vale? bueno pues entonces eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos un sistema que funcione de la manera más eficiente tenemos que tener un sistema que lo primero es active las emociones implicadas y esto es muy flexible también en una persona con depresión ya las tiene activas ¿bien? no hace falta provocarle más ya lo tiene por eso se siente mal ¿vale? otra cosa es que yo tenga miedo a subirme en un avión y entonces me tenga que imaginar subiéndome en un avión para activar esas emociones porque si estoy en el suelo no tengo miedo ¿vale? después si no es traumático puedo focalizar la atención y utilizar la respiración profunda si ha sido traumático necesito eliminar los bloqueos mediante recuerdos de placer o sensaciones que sean placenteras para esa persona ¿bien? y las tenemos que encontrar pero una vez las encuentras sabes que estimular ese placer continuamente va a hacer que el cerebro empiece a soltar esa carga emocional traumática ¿bien? y por último tenemos que explorar todos los contextos posibles porque si no estaremos eliminando las emociones asociadas a un estímulo pero no a todos luego nuestra sensación es que el problema no está resuelto porque cuando me planto delante de un problema se activan normalmente todos esos estímulos ¿de acuerdo? bien pues todo esto en un paquete sería lo que podríamos llamar desensibilización sistemática 2.0 es decir la desensibilización sistemática es el sistema que se utiliza en la terapia cognitivo-conductual para eliminar fobias bien ese sistema no sirve solo para eliminar fobias sirve para eliminar cualquier respuesta emocional que tú no quieras cualquiera no solo fobias fobias, enfados tristezas lo que sea eso sí le tienes que poner algún pasito más importante para que sea efectiva y permanente ¿de acuerdo? muy bien pues podemos añadir otra técnica con una variante que os explico luego para liberar también emociones es una técnica que funciona muy bien con los chavales con los niños y es imaginar en el cuerpo objetos que luego me voy quitando ¿bien? la emoción siempre se siente en el cuerpo tienes que estar muy muy disociado ya tener un problema muy importante para no sentirla en el cuerpo ¿vale? si la sentimos en el cuerpo nos podemos imaginar que tenemos un objeto que nos genera esa sensación pues si tengo una presión en el pecho pues lo normal tengo una piedra una losa una plancha metálica ¿bien? una vez identifico ese objeto el siguiente paso es imaginarme cómo me lo quito y ahí podemos añadir el paso del placer porque lo podemos hacer de cualquier manera ¿bien? y una manera por ejemplo para quitarme una piedra es coger una aspiradora gigante que llega y se la lleva si es divertida la manera en que me la quito ¿bien? estoy generando placer interno porque es divertido ¿vale? si queréis hacemos el ejercicio ¿bien? imaginaros una situación de esas que os genera ahí un poco de malestar y observad cómo reacciona vuestro cuerpo dónde se tensa dónde se encoge llevo mi atención a ese punto y ahora me imagino qué objeto me puede generar esa sensación si de primeras no veo claro el objeto puedo intentar ver qué forma tiene si es redondo si es cuadrado si es irregular luego puedo intentar ver si tiene volumen o es plano como una pegatina luego le pongo un color y ya más o menos ya voy identificando qué tipo de objeto es en ese momento ya lo que tengo que buscar es cómo me lo quito y ahí imaginad lo que queráis desde una colonia de hormigas amaestradas que se lo lleven una varita mágica que lo haga desaparecer una grúa la mano lo que sea lo cogéis respiráis hondo y lo tiráis ¿bien? el cerebro va a reaccionar ante lo que habéis hecho mientras lo estabais haciendo el cerebro también ha estado con sus pensamientos de uff esto no funciona esto es absurdo esto ¿bien? son más emociones que han aparecido en tu cuerpo y que también habría que soltar ¿vale? luego me vuelvo a fijar en el mismo punto antes había un objeto ¿qué hay ahora? siempre hay un cambio puede ser el mismo objeto pero lo mismo es más pequeño o ha cambiado la temperatura hay algo diferente ¿bien? ¿qué es eso diferente? en cuanto me doy cuenta vuelvo a coger el objeto de la manera que yo quiera y lo hago desaparecer ¿bien? siempre acompañamos con esa respiración profunda que oxigene y que le ayude a la amígdala a bajar su respuesta de miedo ¿bien? y así seguiríamos hasta que desaparezca el malestar esa tensión ¿vale? después tenemos que seguir explorando todos los todo el contexto ¿bien? me tengo que volver a imaginar esa situación ¿vale? ¿cuál es la respuesta de mi cuerpo ahora que he soltado la tensión? lo normal es que haya otra emoción sea un poco diferente hay casos en que puede subir porque me haga consciente de verdad de las emociones que tengo asociadas a ese problema ¿bien? porque ya veremos que uno de los mecanismos que tiene nuestro cerebro para no sufrir son las defensas subconscientes el quitar de en medio esas cosas que me molestan no quiero verlas ¿vale? ¿bien? ¿veis el proceso? ¿es sencillo? bien bueno pues cuando tenemos casos traumáticos empezar con este juego en muchos casos no funciona porque no se genera esa sensación placentera ¿cómo podemos modificar eso? bueno pues podemos ayudarnos de herramientas que son las clásicas que se han utilizado toda la vida para expresar emociones cualquier manifestación artística es una manera de expresar emociones el arte es la expresión de la emoción a través de diversas formas pero un artista siempre busca comunicar emociones ¿bien? por tanto podemos hacer un dibujo de nuestro problema puede ser abstracto puede ser una fotografía lo que sea ¿bien? en ese dibujo en esos trazos en los elementos que aparecen en ese dibujo nuestro cerebro está poniendo los detalles emocionales de nuestro problema y se podrían analizar y encontrar cuáles son las preocupaciones los miedos las emociones que le provoca el problema a nuestro cerebro ¿bien? si ahora cogemos y empezamos a cambiar los elementos de ese dibujo por algo divertido estamos obligándole al cerebro a que active la parte placentera lo divertido a mi me encantan los cohetes espaciales pues pongo un cohete espacial en la mitad del dibujo da igual donde sea cuanto más absurdo casi mejor porque el absurdo es una manera que tiene el cerebro también de soltar tensión las bromas se basan en el absurdo ¿que me gustan las flores y las mariposas? lleno todo de flores y mariposas ¿bien? aunque lógicamente parezca tonto simbólicamente tu cerebro está percibiendo aquello que le gusta y se está produciendo un cambio interno ¿vale? si además vamos respirando hondo cada vez que dibujamos algo divertido estamos favoreciendo que la tensión vaya descargándose igual podemos hacer con los personajes si hay personajes en el dibujo podemos hacer caricaturas de los personajes les ponemos bigotes gorros vestidos lo que nos haga sentir algo de placer simplemente con eso ya le estamos dando la oportunidad al cerebro de empezar a cambiar tenemos que respirar tenemos que respirar hondo cada vez que dibujemos algún elemento divertido y esto lo tenemos que hacer en un bucle según hayamos dejado esa imagen ya divertida la quitamos y volvemos a dibujar nuestro problema para ver qué falta por tratar y sobre ese nuevo problema dramático dibujado volvemos a añadir nuestros elementos divertidos ¿bien? seguimos en bucle hasta que ya lo que dibujemos incluso sintamos que no es un problema ¿vale? luego es otra manera de provocar esas sensaciones placenteras y desbloquear las emociones internas ¿bien? la exageración sirve para darle contexto la exageración te va a sacar los peores miedos si no te quitas los peores miedos te los puedes encontrar cuando menos te lo esperas y te bloquean luego vete a por ellos antes de que lo tengas que hacer en la realidad bien exactamente ¿por qué reaccionamos como reaccionamos? ya hemos visto cómo funciona nuestro cerebro hemos visto que sí que los recuerdos tienen esa importancia pero ¿desde cuándo empiezan los recuerdos? esos recuerdos que me afectan ahora bueno pues las investigaciones lo que demuestran es que ese estrés con el que vivo yo ahora esa manera de reaccionar emocional se programa a lo largo de toda nuestra vida pero casi podemos decir y sin casi que empieza desde el momento del parto mínimo mínimo y no sólo desde el momento del parto bien desde el momento en que empieza a formarse el sistema nervioso del feto en la gestación el cerebro empieza a aprender y empieza a relacionar estímulos con las respuestas bien los estímulos que recibe el bebé principalmente son la emocionalidad de la madre bien por eso toda cultura que se precie lo primero que debe hacer es cuidar a las madres mientras están gestando porque sus nuevos ciudadanos van a venir mejor si no cuidamos de las madres y las tenemos estresadas los niños van a adaptarse a esos estímulos que están percibiendo en la gestación y entonces curioso salen muy movidos si las madres tienen que hacer 50 cosas a la vez pues los niños vienen adaptados a hacer 50 cosas a la vez claro aprenden luego se puede desaprender y es lo que estamos viendo aquí como desaprender ¿vale? bueno aquí es una investigación del 2009 también con ratoncillos en las que se separaba a la camada de la madre durante 3 horas cada día durante los 10 primeros días que encontraban cuando eran adultos los ratones que estaban menos capacitados para enfrentar situaciones de estrés se comportaban diferente de los que no habían sufrido esa separación la memoria era más pobre lo típico de los ratones para ver la memoria es que resuelvan laberintos y cuando buscaron la causa biológica de ese comportamiento encontraban que había habido cambios epigenéticos en los genes es decir cómo se expresaban los genes y se estaban sobreproduciendo una hormona cuando les inyectaron un compuesto que bloqueaba esa hormona los ratones volvieron a comportarse de una manera normal ¿cuál sería la solución clásica de la medicina y la farmacéutica ante esta situación? medicamento todos medicados y ya nos hemos quitado el problema y el asunto es a ver si el cuerpo es el que ha cambiado para producir de más una hormona ¿no podría el cuerpo volver a cambiar para producirla de menos? ¿o en el nivel que tiene que tenerla? no claro a ver si el cuerpo ha cambiado es el cuerpo el que puede volver a cambiar él sabe cómo funciona de hecho el propio cuerpo se ha formado desde una única célula él solo no le ha llegado ningún doctor ni ningún farmacéutico que le haya dicho oye no que tienes que poner esto así no no él solito ha dicho yo soy capaz de hacerlo bien ese ejemplo también lo tenemos en humanos no solo en animales esta chica es una doctora tiene una charla en TED que son charlas para contar ideas novedosas está muy bien y lo que de lo que habla en la charla es de las experiencias infantiles adversas bien que suelen ser las que si entendemos como dramáticas abandonos abusos separaciones conflictos que viven los niños el estudio dice que es drásticamente responsable esas experiencias infantiles adversas sobre todo si tienes más de 3 de 7 de cada 10 causas de muerte o sea que las experiencias infantiles lo que hacen es que tu cuerpo cambie de tal manera que está más predispuesto a enfermar y morir y además afectan específicamente a el desarrollo del cerebro el núcleo acumbens es la parte del cerebro que procesa la recompensa si tienes daños eso suele estar asociado a las drogodependencias luego esas experiencias infantiles hacen que esos niños busquen esas recompensas inhibe la corteza prefrontal que ya sabemos que si está bloqueada van a tener respuestas emocionales que no van a poder parar son menos racionales y también afecta la amígdala es decir tienen una mayor sobrecarga emocional si lo juntas todo mayor carga emocional menor capacidad para controlarme y además necesito placer pues ya tienes definidos los chavales problemáticos que es una adaptación del cerebro ante estas experiencias luego no es que sean malos es que han vivido lo suficiente para tener que funcionar así también afecta al sistema inmunológico luego van a sufrir más enfermedades porque el sistema inmunológico es el que te mantiene sano estamos rodeados de bacterias y virus todos los días si no tuvieses un sistema inmunológico murías en 24 horas si tu sistema inmunológico funciona mal tienes más predisposición a tener enfermedades también afecta al sistema endocrino al de las hormonas luego el desarrollo se va a ver afectado e incluso a la forma de leer y replicarse del ADN hasta ahí llegan esas experiencias lo que veíamos antes con los ratones al final se puede resumir esto en que la esperanza de vida de esos chavales se reduce en 20 años por tener ese tipo de experiencias si no haces nada claro si no tienes algo que les permita salir de esos traumas podemos decir que la anatomía de un problema es esto yo tengo mi problema soy un rebelde y ese comportamiento está sentado en diferentes emociones que he ido acumulando en diferentes momentos de mi vida para resolver ese conflicto lo que tengo que hacer es ir liberando todas estas emociones a través de esos recuerdos ¿bien? aunque la cosa se complica un poco según otra investigación esta es de 2013 las experiencias de uno de los padres incluso antes de la concepción influyen notablemente tanto en la estructura y función del sistema nervioso de las generaciones posteriores esta es la conclusión del investigador ¿cuál era la investigación? se cogía un ratón macho ¿vale? para evitar posibles influencias en las crías durante la gestación de las hembras y ese ratón macho se le condicionaba para huir para tener miedo del olor de la flor de cerezo los hijos y los nietos huían del olor de la flor de cerezo ¿bien? entonces resulta que ya no es solo tu propia vida sino que ya puedes venir condicionado por experiencias dramáticas de los que te han traído al mundo entonces sí que sí ya tiene muy poco sentido dedicarme a cuidar a la nueva criatura para que no le pase nada si ya me trae toda la información del trauma de antes ¿pero eso puede ser tan extrapolable al ser humano? sí porque ellos son mucho más sencillos nosotros tenemos más complejos nosotros más complejos que ellos lo que tenemos es mayor capacidad de almacenamiento y de relación de datos pero tu cerebro funciona igual que el cerebro de un mamífero cuanta más capacidad neuronal pues mayor capacidad de interrelacionar esos datos pero de fondo cómo funciona el sistema nervioso una neurona funciona igual en un ratón que en un humano hay ciertos investigadores psiquiatras y otros que han investigado precisamente esta herencia transgeneracional y esto no es nuevo es decir hay una cita de Descartes René Descartes el del discurso del método que dice que es normal que a un niño no le guste el olor de las rosas si cuando estaba su madre embarazada de él tuvo una experiencia negativa con las rosas en esto es cuestión de observación vas observando un montón de gente vas viendo ejemplos y al final la explicación es la que es pero es que en esta investigación lo bueno que tiene es que lo podían comprobar a nivel genético porque si no te queda la duda será aprendido si es aprendido pero aprendido de tal manera que se ha guardado en los genes y se le transmite a las siguientes generaciones cosa absolutamente lógica si tu cerebro aprende guardando recuerdos los recuerdos más impactantes se los deberé pasar a mis hijos para que estén bien adaptados ante esas situaciones otra cosa es que nos creamos el dogma de la biología tal cual porque está en los libros de texto de biología dogma de la biología que dice que la célula no puede cambiar su propio ADN los cambios en el ADN son al azar por causas externas a la célula y de madre mía la célula que es la que te ha generado a ti entero tú le vas a decir que puede hacer o que no puede hacer bien si la célula no puede cambiar su ADN estamos perdidos porque en cuanto haya un error estamos todos dados la célula tiene unos sistemas de corrección de errores de los genes tremendos es capaz de recuperar de daños pero muy extensos y si es capaz de reparar como no va a ser capaz de guardar su propia información bien esto llega a ser tan claro que si tú coges un huevo y le quitas el núcleo la yema el huevo sigue vivo todas las proteínas que son los mecanismos del huevo siguen funcionando y al final el huevo muere porque las proteínas se degradan en ese funcionamiento y no pueden sacar más proteínas porque no tienen los planos de cómo se monta una que es el ADN bien pero esto es como decir que nosotros realmente nuestra inteligencia y los que mandan son los libros que tenemos en la biblioteca no nosotros que los leemos el libro es el que manda bien si la célula es la que manda hay muchas cosas que puedes hacer si manda el ADN y además cambia al azar olvídate estás perdido bien es una idea súper absurda pero que lleva 150 años ahí dando vueltas y fijaos que tenemos investigaciones comprobadas en el laboratorio pero aún así las ideas cuando se convierten en dogmas son muy difíciles de cambiar muy difíciles de cambiar pero de todas las maneras perdona todas estas investigaciones son muy recientes entonces pues ahora vendrá el proceso de ese cambio de todo lo que se ha creído hasta ahora mira te doy un ejemplo de una investigación en física la cuántica se desarrolla pues por los años 20 bien ya uno de los padres de la cuántica intenta verla de otra manera de una manera objetiva nada de probabilidades ni cosas de estas de que las partículas están en un lado y otro no están todas en su sitio lo que pasa que no podemos medirlo bien pues fueron a por él uno sacó un artículo diciendo estás totalmente equivocado ya está la demostración y le cayó la boca dos años después se demostró que el artículo estaba mal que la demostración era errónea pero el otro siguió con la boca callada 30 años después o 20 y pico años después hubo otro investigador que siguió diciendo no no la cuántica no tiene probabilidades de esas que las partículas están en todos lados las partículas están donde están lo que pasa que la manera que nosotros tenemos de poder calcular es hacer una estadística de muchas partículas todavía hoy se sigue sin contemplar eso eso es del 50 o sea llevamos 60 y pico años y todavía se sigue sin contemplar eso y vemos la cuántica como algo mágico porque la explicación que han dado es mágica las partículas están en todo el universo y cuando mides colapsan en un punto dicen madre mía si eso no es magia que es magia y eso está en la base de la física teórica que es la base de todas las ciencias y la explicación de estos dos ahí metida en un cajón que da los mismos resultados en los experimentos exactamente los mismos resultados no puedes decir que son falsas y esa explicación te está diciendo que las partículas son partículas lo que pasa que tú tienes problemas al medir no puedes decir exactamente dónde están que se descubra algo no lleva a que cambien las cosas Planck uno de los estos de la cuántica decía que la ciencia avanza a través de funerales cuando se mueren los que defienden la idea anterior que sacan pasta y reconocimiento por la idea anterior los siguientes que tienen que buscarse un hueco lo mismo apuestan por la idea novedosa pero hasta entonces y es que a ver es que esta propuesta lo que te está diciendo es tu cuerpo está controlado por tus células bien no por el ADN el ADN es su biblioteca donde ellas guardan su información luego lo pueden cambiar cuando quieran luego las enfermedades genéticas se podrían arreglar porque es la célula la que puede arreglar eso pero es que la célula está gobernada por el cerebro que le dice cómo tiene que funcionar y el cerebro está gobernado por las vivencias que ha ido acumulando y esas vivencias tienen importancia dependiendo de las cargas emocionales que se hayan guardado luego todo esto implica que tú al hacerte consciente de eso puedes cambiarte hasta nivel genético pedazo de cambio mucho para asumir mucho bueno pues entonces no tenemos que confundir las técnicas de relajación con la resolución del problema las técnicas de relajación son los primeros auxilios las tiritas la meditación que es una técnica de relajación es una tirita si la utilizas simplemente de estoy mal medito estoy mal medito estoy mal medito una tirita estás bien un rato y a los 15 minutos viene el otro que te dice no sé qué y ya estás como siempre ¿vale? los que curiosamente meditan muy bien y tienen grandes cambios en su vida no te cuentan qué les pasa por la cabeza cuando meditan y no se dan cuenta que ese es el problema eso es lo que les hace cambiar si tú cuando estás meditando estás repasando todos tus conflictos vitales una y otra vez lo que ocurre es que estás vaciando toda la carga emocional asociada a esos conflictos y si la vacías toda ya te quedas en paz y ahí sí dura mucho ese estado de calma ¿bien? pero has tenido que hacer ese proceso interno no el externo de sentarme y quedarme así ese no hace nada ¿bien? te relaja un rato el interno de buscar todos mis problemas y analizar todo el contexto por donde pueden venir los problemas ese es el que produce el cambio ¿te cuentan eso cuando meditas? no deja la mente en blanco vale cuando dejas la mente en blanco no estás cambiando nada interno meditar no es dejar la mente en blanco claro pero te lo tienen que explicar porque si no te quedan las cosas estas así como ¿cuál es el objetivo de la meditación? la meditación es la herramienta de reaprendizaje tú tienes que hacer eso para vaciar toda la carga emocional que te dice que esta estructura o este patrón es el que tú debes seguir una vez vacías eso ves la realidad de otra manera y empiezas a funcionar de otra manera pero ojo eso significa que sea una mente equilibrada es que en el proceso te vas equilibrando bien la mente está dentro de sí misma luego tiene que ir haciendo el proceso para conseguir equilibrarse no puedes separarla y decir venga equilíbrate luego vuelves y ya seguimos va todo junto que tienes una mente consciente de cuál es el problema no sé si sí porque si si es una mente en donde una mente enferma si es una mente enferma no es consciente de que es una mente enferma creo claro sí sí pero tú sí que puedes explicar que si te sientes mal tienes que hacer esto y de primera solo aplicando eso si lo hace constantemente logra bajar su carga emocional y entonces ya se empieza a equilibrar y ya puede empezar a utilizar la mente dirigiéndola al conflicto que quiere tratar ¿vale? cuando estás muy alterado lo primero es relajarte o sea que se necesita un apoyo tienes que combinarlo tienes que combinarlo pero si no haces el proceso hasta el fondo bien y te quedas en saco la cabeza un poquito y ya estoy respirando al cabo de poco rato estarás recargado y otra vez ahogándote luego tienes que hacer un proceso en profundidad no quedarte solo con la herramienta la herramienta es básica si no la tienes no te va a funcionar pero luego tienes que hacer el proceso ¿vale? la pista que tenemos cuando no sabemos por dónde buscar es el exterior todo lo que percibimos fuera se hace a través de todos esos programas que tenemos dentro luego si no nos gusta aquel es porque yo tengo un programa interno con carga emocional que se dispara bien luego el exterior me da pistas de todo lo que tengo sin resolver dentro si yo estuviese equilibrado totalmente todo el exterior me produce paz vamos mantengo mi mismo estado de paz en el que estoy tal cual pero como no estamos equilibrados el exterior lo que está haciendo es activar esos programas internos ¿bien? no sé si os lo he contado ya cuando recibes por primera vez una información que tu cerebro no tiene que nunca ha experimentado el cerebro entra como en un estado de colapso te quedas atontado ¿qué es el momento? atontado ahora que ya tenemos experiencia sucede muy pocas veces pero cuando sucede es como un momento que entras en un estado inopia tu cerebro solo adquiere información y empieza a procesarla internamente ¿vale? para relacionarla con todo lo que conoce la siguiente vez que te presentan ese estímulo ya no pasa porque ya tienes el procesamiento pero los bebés es continuo están viendo por primera vez todo entonces es captar información para poder hilarla unirla una a otra si se une mal pues tienes que hacer el reaprendizaje porque si no vas a estar siempre funcionando con el mismo patrón bueno pues eso para cambiar y tener un cambio radical y permanente en nuestras vidas necesitas tratar la causa emocional a fondo de los problemas no quedarte en la superficie estando sacando la cabeza ahí como puedo del agua ¿cómo lo tratamos? pues a través de la línea emocional si hemos visto que todos esos recuerdos son los que nos condicionan nos programan a actuar como estamos actuando ahora pues tenemos que tratarlos y vaciarlos emocionalmente para deshacernos del patrón ¿vale? y no es más que si tengo un problema ahora pienso en cómo me hace sentir ese problema observo mi cuerpo ¿qué síntomas físicos tengo? ¿bien? y los podría apuntar luego ¿a qué emoción asocio yo esos síntomas físicos? ¿esto que siento en el pecho como una opresión que es rabia es pena es miedo ¿qué es? y lo apunto ¿qué emociones son las que me hace sentir esta situación? y lo siguiente es ver ¿esto que yo siento me lo provoca una persona o me lo provoca una poca tu acción? si es una persona me puedo preguntar ¿a quién de mi familia se parece esta persona? porque nosotros empezamos a aprender de pequeños con nuestra familia que son los que primero nos marcan y luego no hacemos más que ver en los demás sucedáneos mi jefe suele ser el sucedáneo de mi padre si es el que mandaba en casa si no puede ser de mi madre también ¿bien? y reacciono como reaccionaría ante él como lo hacía de pequeño ¿vale? luego si encuentro con quien está enlazado me puedo ir a la infancia y decir a ver situaciones que yo he tenido con este familiar en las que me sentía triste y tenía un peso en mi pecho y así estás facilitando que tu cerebro te devuelva el recuerdo de esa situación ¿bien? y eso tendrías que hacerlo con todos los recuerdos que te vayan viniendo pero si no tienes recuerdos entonces no puedes solucionar nada si no tienes recuerdos tienes la trampa de imaginar tu cerebro no imagina de la nada imagina porque se ha ido un recuerdo y luego lo ha modificado para generarte una imagen luego obligarle a imaginar es obligarle a abrir los recuerdos y si ha abierto un recuerdo lo que estás sintiendo pertenece al recuerdo si relajas lo estás descargando del recuerdo ¿bien? y además cuando vas trabajando normalmente si tenías resistencias a recordar el cerebro empieza a relajarlas y te van viniendo los recuerdos y dices ahí va si esto no lo recordaba yo desde hace no sé cuántos años ¿vale? van apareciendo en el fondo al subconsciente tú le vas tirando miguitas y él tiene que ir detrás no se puede aguantar ¿vale? bueno ¿cómo tratamos el recuerdo? un recuerdo lo primero paso a paso porque puede ser que nosotros creamos que en un recuerdo hemos vivido determinadas emociones y hay algunas que estén tapadas y entonces si nos vamos y nos tiramos a la piscina del recuerdo lo mismo nos saltan todas juntas y nos superan ¿vale? vamos a ir a los recuerdos siempre paso a paso luego ¿sí? es que cuando dices eso a mí se me salta y dices es que yo no controlo ir paso a paso cuando viene un recuerdo y viene y es lo que viene y yo no lo decido claro pero porque ya vas con carga emocional hacia él ahora te explico si quieres participar hacer ejemplo me pierdo cuando dices ir paso a paso es posible vale hago el ejemplo contigo ¿te prestas? sí vale pues ahora que hacemos la práctica vamos a ver cómo se hace ¿vale? vamos a ir paso a paso luego vamos a recordar la situación y vamos a aplicar una técnica que nos va a servir para ir poquito a poquito encontrando emoción a emoción y descargando una a una ¿vale? para no llevarnos el berrinche bien paso a paso ¿por qué? porque una única emoción siempre es controlable de hecho sería biológicamente absurdo que una emoción te bloquee porque entonces estaría siempre vendido ¿vale? una sola emoción siempre es controlable lo que pasa que las emociones suman las intensidades lo que me dejo de una lo sumo con la siguiente que aparezca luego tengo que ir despacito y descargar todo no hacerme el valiente de no yo con esto puedo ya sí pues ya verás con la siguiente ¿vale? con tranquilidad por tanto antes de dar un paso si estáis trabajando con un recuerdo lo primero que tenemos que hacer es soltar los miedos y prevenciones a lo que nos encontremos en ese recuerdo y esto es engañar al subconsciente porque si yo le pregunto a ella ¿cómo crees que te vas a sentir si nos vamos a un recuerdo y trabajamos con él? imprevisible imprevisible ¿qué sensación tienes en tu cuerpo ahora mismo? sí, sí antes de empezar ese imprevisible ¿cómo lo experimentas en tu cuerpo? nerviosismo ¿bien? ¿de dónde sale ese nerviosismo? pues de otro recuerdo de las veces que ella ha accedido a esas emociones y de cómo lo ha pasado luego si dejo ese nerviosismo y le digo venga vámonos al recuerdo sumo ese nerviosismo más lo que venga después y entonces sí ya empezamos aquí a montar la bola ¿vale? luego lo primero sería liberar ese nerviosismo hasta que quede tranquila primero puede ser nerviosismo luego puede ser preocupación luego lo que sea da igual seguimos avanzando hasta que llegue a ese estado de calma ¿bien? y luego ya nos vamos al recuerdo con tranquilidad ¿vale? por tanto nada de hacerse valiente avanzar cuando estés en calma y después lo más importante a la mente racional no se le hace caso porque no es racional busca justificar las emociones y nosotros si queremos salir del patrón tenemos que eliminar todas las emociones porque una justificación es este patrón me vale bien pues ese patrón es el que te hace sufrir si no lo liberas no contemplas otras opciones siempre vas a hacer lo mismo luego la justificación es caso a ninguna ¿bien? nos vamos al cuerpo el cuerpo no miente si el cuerpo está en tensión el cuerpo duele te centras ahí y empiezas a relajar hasta que se vaya todo y una vez se vaya todo ¿vale? volvemos a comprobar que pasa que queda ¿de acuerdo? muy bien pues la técnica de la película sería la siguiente dime el título de un recuerdo que quieras trabajar como si le estuvieses poniendo título a la escena de una película no me sale no te sale bueno a ver un recuerdo así no muy gordo es que si no es muy gordo si no es muy gordo ¿pa' qué? ¿pa' qué? vamos a ver el empujón de mi madre vale ya tenemos el título y el recuerdo bien si ya ha sido capaz de ponerle nombre por narices su cerebro ya lo ha abierto ¿vale? luego observa tu cuerpo como está porque ya está experimentando las emociones del recuerdo ¿dónde tienes tensión en el cuerpo? pues en el estómago ¿en el estómago? sí vale si fuese un objeto ¿qué objeto sería el que te generaría esa sensación? ¿es pesado? ¿o es algo que se mueve? es pesado ¿no? es algo que se mueve o es algo algo que se mueve así alargado o como un móvil vibrando como un gas un gas que se mueve vale ¿cómo hacemos salir un gas del estómago? por arriba o por abajo podemos ser más creativos que eso podemos hacernos una operación maravillosa si nos metemos un tubillo y que salga el gas ¿vale? imagina como sale el gas y metes un tubo y dime ¿de qué color es el gas? marro no es verde fosforito verde fosforito ¿bien? el color también nos daría información de qué emociones andan ahí ¿vale? sí los colores también indican emociones pero no vamos a complicar la cosa tú sigue observando el verde fosforito hasta que salga del todo o hasta que cambie de color ¿vale? sigue respirando hondo para favorecer que pueda salir se va haciendo más clarito más clarito muy bien observa cómo sale si sale a presión o va perdiendo fuerza muy despacito ya ¿no? le queda poquito para acabar observa tú observa cuando acabe tú me dices queda poquito no tenemos prisa respira hondo yo creo que se ha ido al pecho se ha ido al pecho muy bien y ahora en el pecho ¿qué hay? ¿gas o es otra cosa ya? no es como ardor ardor ¿qué tendrías ahí? ¿como una moneda que arde? ¿o simplemente fuego? ¿qué habría? como mucho calor ¿cuál sería la causa de ese calor? ¿qué objeto provoca ese calor? una irritación ¿puedes ver más o menos la zona donde está? sí aquí ahí bien imagina que dejas caer agua encima de ti a la temperatura a la que tú quieras deja caer agua siéntela siente cómo se va llevando el calor de más que tiene tu pecho bien observa hasta que se vaya del todo estaría bien bueno te creo pero ¿vale? ya sabes que hay que ir despacio y asegurándose que las emociones bajen del todo porque si no queda un poquito más el siguiente se ha ido por abajo además está perfecto ¿qué tal tu cuerpo? bien bueno no lo hagas si tuvieses que irte al recuerdo ¿tú crees que va a haber emociones intensas o no? estarían pero más atenuadas estarían más atenuadas ¿cómo notas el cuerpo ahora después de esta pregunta? más dispuesto a afrontar cosas ¿pero? ¿dónde notas todavía que hay como un bloqueo como una coraza? vuelve otra vez el estómago el estómago ¿vale? ¿qué tendrías esta vez en el estómago? que serían piedritas pichillos que se mueven sólido, líquido, gas es como vacío como vacío bien te propongo algo tú mira a ver si te funciona y si no lo cambiamos imagínate que tienes una caja de esas de cristal y encierras al vacío en esa caja de cristal ¿vale? ahora coges la caja de cristal y la dejas caer respiras hondo respiras hondo al final y observas si me produce ganas de llorar ¿de dónde salen esas ganas de llorar? ¿hay algún punto en tu cuerpo como que quieran surgir de ahí? ¿no? la garganta ¿la garganta? ¿vale? ¿qué objeto tendrías en la garganta? sequedad sequedad ¿vale? imagina que bebes busca el líquido que tú prefieras el que notes que se va a llevar esa sequedad ¿bien? ¿cómo ha quedado el cuerpo? más tranquilo ¿qué le queda todavía para estar totalmente tranquilo? pues como que me cansa y me siento cansada y como que no tengo ganas de seguir ¿dónde está el cansado? ¿cansancio en tu cuerpo? quizá la cabeza siempre tengo ganas de seguir en la cabeza ¿vale? y tengo que usar la cabeza para seguir bien ¿ese cansancio a qué lo asemejarías? ¿a un casco que te pesa? ¿un vendaje? cuando quieres desconectar si fuese un objeto ¿qué? esa sensación ¿algo que te presiona desde fuera desde dentro ¿desde dónde? desde dentro desde dentro ¿habría como presión interna? ¿un gas? ¿o qué habría? algo espeso y pegajoso algo pegajoso vale pues entonces vamos a coger un cucharón vamos a meterlo dentro del cerebro y vamos a sacar esos pesos y pegajoso me tengo más ganas de olvidarme y de dejarlo bien coge aire llénate a tope y suelta esto del aire céntrate en la sensación del pecho de cómo llenas y vacías el aire ¿vale? en la siguiente inspiración cuando sueltes el aire intenta soltar todo lo que quede en los pulmones como si hubiese humo y lo echas todo fuera coge aire y soltamos todo bien siente la sensación en tu cuerpo después de esa respiración ¿querría relajarse más todavía el cuerpo? no, se puede decir así ¿está bien? ¿qué le ha pasado a tu cabeza? está mejor está mejor también ¿no? ¿le queda algo? no ¿no? ¿todo bien? sí bien ¿podríamos ir ya al recuerdo o todavía crees que habrá algo que lo haga pasar mal? no yo creo que podría ir ¿bien? vale ya hemos hecho la primera parte que sería bajar la carga emocional que tenemos antes de ir al recuerdo y puede ser bastante te puedes tirar un rato largo aquí en el preámbulo ¿vale? normalmente hay que trabajar con recuerdos cortos no vale un recuerdo de tres años de mi vida no minutillos como mucho como mucho cuanto más troceados mejor porque lo podéis acabar antes si son muy largos pues entonces no os da tiempo acabarlo todo el mismo día y y lo mismo se queda ahí en el aire ¿vale? pues lo siguiente que vamos a hacer es repasar la película ¿bien? la película es algo como esto tenemos el segundo cero vamos avanzando y llega un momento en el que la tensión en el cuerpo empieza a subir aparece la emoción en este momento en cuanto notemos que sube la emoción yo te estaré mirando y en cuanto note que se tensa tu cuerpo te pararé te diré apaga el recuerdo apaga esa imagen del recuerdo la manera de apagarla es llevando la atención al cuerpo a la zona en que esté la tensión si no llevamos la atención al cuerpo el cerebro va a hacer lo que él sabe recorro el recuerdo hasta el final y me voy a buscar todos los parecidos y entonces te abren todas las emociones de ese recuerdo más las de los parecidos no queremos eso porque entonces se nos acumula la bola ¿vale? te vas al cuerpo llevas toda tu atención y empezamos a trabajar con la molestia que aparezca en el cuerpo ¿vale? bien nos ponemos al principio del recuerdo tú tienes tu mando de distancia en la mano y ahí vamos a proyectar la película del recuerdo ¿vale? pones el primer fotograma y describes que ves en el primer fotograma ¿cuántos personajes ves ahí? pues mi madre yo y no sé había gente alrededor alguna vecina mi hermano me parece pero para mí es secundario ¿tu madre y tú? mi madre y yo y gente ¿vale? observa tu cuerpo ¿qué le ha pasado? no ahora mismo está alegre porque viene mi madre está alegre porque viene tu madre vale ¿la alegría habría que liberarla? yo creo que sí yo creo que también porque viene lo que viene después es porque estoy muy contenta de ver a mi madre si no hubiera dado lo mismo bien la alegría si la dejamos que crezca se transforma en euforia y si dejamos que se siga creciendo la euforia lo que tenemos es rabia la rabia es la energía vital acumulada y en presión ¿vale? luego si en un recuerdo tenemos alegría intensa en cuanto venga otra emoción se van a sumar también lo que queremos es liberar patrones y lo mismo que nos pueden condicionar negativamente nos pueden condicionar con emociones positivas la Coca-Cola no la compramos porque nos vayan a pegar la compramos porque es la chispa de la vida ¿bien? entonces si queremos ser libres tenemos que estar en unos estados que no nos arrastre la emoción entonces en este caso vamos a soltar esa alegría vas a llenarte a tope y sueltas todo el aire ¿cuánta alegría? dirías que le queda a tu niña entre 0 y 10 un 5 vuelve a respirar cuando quieras observa de nuevo a tu niña y dime cuánta alegría le puede quedar ¿qué pasaría si pierdes la alegría? no lo sé porque no sé ¿hay en tu mente algún peligro si la alegría desaparece? no o sea o sea que no haría falta podrías estar sin alegría en calma vale respira hondo llénate y vacía ¿qué ha cambiado en esa imagen fija? me centro ¿te centras en ti? sí ¿cómo sientes a tu niña? pues sola sola entre 0 y 10 ¿cuánto de soledad? vale ¿la notas en alguna parte de tu cuerpo? me he perdido un poco porque me viene la alegría y ahora la soledad y entonces la soledad me viene porque he generado yo la ausencia de alegría ¿dónde la identificas en tu cuerpo la soledad? es decir si yo te digo la soledad está aquí tú me vas a decir no en el estómago vale ¿qué objeto habría en el estómago? una piedra una piedra gorda vale pues vas a coger cualquier cosa para lanzarla lo más lejos posible los niños usan catapultas tirachinas gigantes bien ¿qué quedó en tu estómago? pues ligereza ligereza muy bien ya vemos que había detrás de la alegría en este caso creo que os he contado ya que la rabia es una emoción que se utiliza para tapar otras es la manera que tenemos de sobreponernos a otras emociones que nos bloquean la alegría si es parte de esa rabia en esa escala también la podemos utilizar para tapar otras cosas en este caso ¿qué tapaba esa alegría? la soledad ¿vale? bien observa tu cuerpo ¿qué tal lo notas? bien ¿bien? vale observa de nuevo el primer fotograma y dime ¿cómo ves ahora a tu niña? más tranquila ¿más tranquila? vale dale a avanzar a la película y en cuanto notes que viene una emoción me dices aquí la parte de tu cuerpo que empieza a tensarse pues la verdad es que yo creo que el problema estaba antes de lo que yo pensaba porque estando así ya que la soledad está fuera y la alegría y la soledad fuera ya el rechazo de mi madre pepino no me provoca nada no te provoca nada vale la siguiente imagen que es el rechazo si no me provoca nada observa bien tu cuerpo ¿está tranquilo? si vale pues esto sería un ejemplo de cómo se trabaja lo que pasa es que ha sido como muy rápido no ha habido varias emociones dentro del recuerdo ¿vale? ¿por qué? porque también hemos hecho el truco y las hemos sacado antes es decir antes de ir al recuerdo ya había emociones porque para decirme el nombre tiene que estar abierto luego toda esa tensión del cuerpo es emociones del recuerdo las hemos soltado antes de ir luego nos hemos quedado en el primer fotograma ¿bien? pero para poner el primer fotograma el cerebro ya está con el recuerdo activo luego las sensaciones que yo tengo también son del recuerdo y las estoy vaciando por eso luego aparentemente ir al recuerdo ya no queda nada ¿bien? porque hemos vaciado mucho sin darnos cuenta ¿vale? o sea que estos trucos los podemos hacer continuamente con los niños por ejemplo tú puedes coger un juguete y decirle este juguete está súper enfadado ¿por qué? ¿y qué te va a contar el niño? lo que le enfada a él pero sin enfadarse porque es el juguete si se lo preguntas a él no te lo va a querer contar porque no se puede estar enfadado ¿vale? esto es más o menos igual pillarle ahí al subconsciente como no, si esto no va contigo tú no te preocupes bueno pues vamos a irnos ya con el tema de las emociones perdona pero para hacer esto ¿necesitas alguien que te... en teoría a ver en teoría no si tú vas despacio eso muchas gracias en teoría no gracias a vosotros podrías hacerlo tú solo pero si lo haces tú solo tienes que ser todavía más cuidados ir todavía mucho más despacio y avanzar cuando te notes con total confianza de que puedes seguir adelante perdona es que estaba mirando una cosa por la hora aunque tengo una no sé si me has dicho perdona no, no que gracias por por prestarte y ahora que dices la hora a ver si no me paso yo un poco preocupada por la hora para vale bien todo esto que hemos visto de las emociones que tiene que ver con las relaciones ¿tú se lo haces todo? todo ¿no? porque las relaciones en el fondo es emocionalidad bien pero ¿es emocionalidad solo mía del otro? ¿qué relación hay ahí entre uno y otro? y las emociones que sentimos uno y otro ¿cómo funcionan las relaciones? se explica muy bien cuando sabes que existen unas neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo que se encontraron en el 92 en los monos y en el 2000 y pico ya se demostró que existen para humanos y mi idea es que existen para todos los mamíferos que es lo que nos diferencia de los reptiles que esos de empático tienen bastante poco pero bueno ¿para qué sirven las neuronas espejo? para hacerme experimentar internamente lo que veo fuera si no siento emoción las cosas no me atraen luego necesito que mi cuerpo reaccione de una u otra manera ante los estímulos externos para que yo quiera interactuar con el exterior si no me quedo encerrado dentro de mí ¿vale? ¿entendemos eso? entonces ¿para qué sirven estas neuronas espejo? pues lo primero es para aprender los bebés además las neuronas espejo están conectadas al sistema motor y cuando ven hacer movimientos a otra persona ellos empiezan a hacer los mismos movimientos aprenden a través de la observación luego se va perdiendo esa conexión tan directa entre el sistema motor y las neuronas espejo y empezamos a diferenciar qué es un movimiento mío y qué es un movimiento del otro pero aún así la sensación interna la sigues teniendo con lo que tú sientes los movimientos del otro y sientes los gestos del otro y eso es a lo que llamamos empatía sentir en uno mismo al otro no es un acto voluntario consciente es un acto que se da porque tienes una estructura neuronal hecha para captar eso e informarte internamente de qué significa si hay fallos en esas neuronas espejo pues vamos a tener efectos como el autismo o la psicopatía el autismo es el exterior no me produce ninguna emoción que me lleva a interactuar con él o emociones muy bajas y la psicopatía es no siento internamente eso que estás sintiendo tú o se transforma en otra cosa bueno todo esto queda muy clarito cuando te encuentras un experimento como este con ratas también en el experimento hay una caja y en la caja hay una jaula en esa jaula se coloca una rata y hay otra rata que dejas suelta dentro de la caja la caja tiene una palanca que abre la jaula y también tiene comida ¿qué diríais que hace la rata que está libre? ¿se come la comida? y ya está ¿no? según nos han explicado en el dogma de la biología esta de que todo es lucha y conflicto y exterminación de unos a otros egoísmo puro la rata y los animales como son súper malos tienden a comérselo todo y ya está bueno pues el experimento resulta que en cuanto la rata descubre la palanca y que puede liberar a su compañera siempre libera a la compañera y siempre le deja comida y claro esto a los científicos les debe volver locos porque dicen ¿cómo pueden ir en contra de la selección natural bueno la selección natural o lo que sea como lo expliquen ellos ¿no? esa tendencia que tenemos a la lucha y a la supervivencia y acumular y a volvernos locos para para quedarnos con todo esto desde las neuronas espejo y la empatía se explica súper fácil perdona solamente una cuestión pero es posible que el comportamiento sea ese porque no hay ninguna experiencia asociada a que se hace eso es castigada porque probablemente si tuvieras experiencia previa que es lo que nos ocurre que nos meten el miedo previo para que no haya comportamiento solidario claro 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 yo pongo este experimento precisamente porque los animales se saltan todo nuestro condicionamiento cultural bien luego lo que nos conduce a la cultura si no lo puedes reproducir en un animal lo puedes descartar como algo biológico como tu esencia eso que nos intentan vender ¿vale? ¿cómo se explica esto? si las ratas tienen neuronas espejo la rata simplemente por estar en presencia de la rata atrapada que está estresada por estar atrapada ¿cómo se siente? estresada bien luego para dejar de estar yo estresado ¿qué debería hacer? liberar al otro bien y además si yo sé que comerme calma ¿cómo consigo calmar al otro antes? dejándole comida que es la manera más rápida de volver a estar yo tranquilo ¿bien? luego la empatía y la solidaridad es egoísmo puro porque si no me siento mal ¿bien? ¿y el ejemplo del macho que se lucha entre ellos para tener la hembra y un ser muere en ese intento? siguen siendo condicionamientos emocionales lo que pasa que la emoción más alta es la que gana si como decía la compañera condicionas a la rata cada vez que libere a la otra le metes una descarga al final la rata pasa totalmente de la que está atrapada porque sabe que se va a sentir peor que como está ahora bien que en el fondo es nuestra educación elegimos entre los menos malos no entre lo bueno y lo malo ¿bien? pues este es un estudio del 2011 que la conclusión de la investigadora es que tenemos una idea errónea sobre eso de la solidaridad y la empatía y nos creemos que es una maravillosa virtud humana de la racionalidad cuando es algo que está estructurado en nuestro cerebro y es desarrollo biológico puro para que pueda haber comunidades se tienen que entender tiene que haber una empatía entre los elementos de la comunidad si no no habría comunidades lo absurdo es que se pueda defender eso bueno absurdo o que da beneficios ¿bien? y ya la corroboración de esta explicación la consigue la misma investigadora en el 2016 cuando a la rata libre en el 2016 le inyecta un ansiolítico la rata no libera a la compañera y se come toda la comida cuando la rata ya no es capaz de sentirse mal pierde la empatía entonces se vuelve egoísta pero según eso estás diciendo que todos estamos predispuestos a ser empáticos por naturalidad claro lo que pasa es que no todo el mundo es empático claro porque tienes una serie de problemas por un lado nuestra sociedad no irá perdiendo empatía cuanto más aumente la medicación de ansiolíticos y de drogas de estas para calmarnos que lo que hacen es desconectarnos de nuestras emociones entonces claro el otro no te importa porque es que casi no te importa ni tú como o sea una persona no será empática cuando tome medicación es que ¿sólo entiendes esa situación? no, no eso por un lado porque hace que no sientas al otro ¿vale? pero también se puede condicionar a una persona que es lo que pasa en los humanos si yo siento que la otra persona tiene miedo y yo he tenido unas vivencias que me han llevado a desarrollar mi rabia porque cada vez que he sentido miedo han abusado de mí entonces la manera de protegerme es sacar la rabia ¿bien? yo ante las personas que tienen miedo que tienen miedo siento rabia ¿y qué tiendo a asociar? que esa persona me provoca la rabia ¿tiene algo que ver esa persona con mi rabia? no es el elemento que dispara mi respuesta porque yo estoy captando su miedo internamente y mi respuesta automática ante el miedo es la rabia ¿bien? entonces ¿en el límite que vas a hacer para dejar de sentirte mal? matarla si se muere ya no hay miedo yo no me siento mal ya puedo soltar la rabia ese es el límite ¿vale? pero cuando hay una explicación a lo que hace la gente entonces se puede empezar a buscar la solución si es porque están locos entonces ¿qué? ¿encerramos a todos? porque todos podemos estar locos en algún momento ¿vale? entendemos esto de la empatía ¿no? bueno pues si juntamos la empatía con la comunicación que es algo muy importante en las relaciones en cómo nos comunicamos os fijáis que este bebé no está hablando pero se está comunicando muy bien ¿no? bien la comunicación es redundante es decir yo estoy comunicando con mi gesto estoy comunicando con mi tono y estoy comunicando a través de mis palabras pero no cada uno de esos canales tiene la misma cantidad de información el lenguaje del cuerpo lleva el 55% del significado de lo que estás diciendo es el claro de ¿quieres ayudarme? sí, 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 sí el otro 38% lo lleva al tono de voz y sólo el 7% son las palabras que usas y lo que valoramos son las palabras y la racionalidad de las palabras si es que yo no le he dicho nada pero ¿cómo se lo has dicho? ¿bien? si no entendemos eso pues está claro que no vamos a entender cómo funcionan las relaciones porque las relaciones funcionan de una manera muy simple tú me mandas información y yo la interpreto y claro si no controlas qué información estás enviando luego no te sorprendas que los resultados que obtienes no son los que tú esperas ¿bien? bueno perdona con todo y con eso aún siendo consciente de la información que envías nunca controlas lo que vas a producir en el otro no bueno sabiendo que tenemos las neuronas espejo nos podemos hacer una idea de qué provocamos en el otro y eso es eso es clave si yo estoy en un estado de calma ¿qué estoy evocando en las neuronas espeja del otro? calma luego ¿cómo va a reaccionar el otro? si está en un estado de calma al 100% va a reaccionar de una manera calmada ¿bien? porque la emoción es lo que te lleva a actuar otra cosa es que tú digas yo estoy calmado claro sí, sí a ver esto es como un concurso de intensidades emocionales el que tenga la intensidad más alta ese es el que gana salvo que utilices el comodín de la calma si tú estás en un estado de calma el otro viene a por ti y de repente hace se descarga es como que no puede mantener ese estado sin embargo si tú estás en tensión intentando controlarte y el otro viene alteradísimo allá que vas detrás ¿bien? porque es una respuesta interna del cerebro el cerebro está recibiendo toda esa información que tiene delante y tú tienes que estar corrigiendo esa información una y otra vez en el momento que te despistes ya estás alterado y vas detrás ¿bien? entonces ¿el diálogo para qué sirve? básicamente para perder el tiempo porque si queremos resolver un problema real un problema entre dos personas con diálogo solo por intercambiar razonamientos no vas a llegar a ningún lado cuando consigues algo es cuando le dices a uno a ver expresa literalmente expresar es quita la presa con la que atrapas eso que tienes dentro y deja que salga fuera y en ese momento que se puede poner alteradísimo y tal y cual si no hay un juicio y hay un entendimiento una expresión de entendimiento por parte del otro puede acabar haciendo ya me he quedado bien ¿bien? pero si lo que tenemos delante es otro juzgándonos da igual yo suelto la aburrada el otro también y yo más y el otro y yo y no llegamos a ningún sitio ¿bien? si en vez de eso te centras en cómo te encuentras y te relajas antes de ponerte a hablar pues entonces lo que dirás será muchísimo más objetivo que no si estás en un estado alterado y cuando tú por ejemplo ves a una persona alterada y a ti no te acepta y dices menudo día lleva con todo lo que le queda tú es que no sientes empatía a ver has llegado a otro buen punto no eres empático por eso ahí lo que tienes son defensas subconscientes actuando si nos acordamos de lo que está en el exterior lo tengo yo en el interior si la persona está alterada a mi lado yo estoy alterado porque si yo estuviese en calma esa persona se calma lo que pasa es que hemos aprendido a poner un umbral de emoción en un punto muy alto nosotros estamos estresados todo el día a punto de saltar y nos creemos que eso es el cero y eso puede ser el 200 entonces claro tenemos a esa persona alterada al lado y decimos bueno 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 que tranquilo estoy yo que se te arrime un poco más que se te arrime un poco más y ya verás que tranquilo que te quedas mientras esté a esta distancia bien vale bueno y otro ejemplo de esto es los bebés con las matronas las mamás cuando tienen un bebé por primera vez y tal lo cogen todas amorosas y se ponen a llorar y es una traición del bebé pero con todo lo que yo te quiero que estás haciendo llorando ¿no? y llega la matrona lo pilla así que dices tu madre mía y no pasa nada porque tiene toda la práctica del mundo luego lo coge con seguridad de una manera que tú ni te atreves y de repente el bebé se calma y se calla y ya te quedas ahí traidor para toda la vida pero ¿qué está haciendo el bebé? reaccionar simplemente ante lo que está transmitiendo cada uno si yo soy primerizo y estoy que me tiemblan las manos el bebé dice madre mía acabo en el suelo claro le estoy transmitiendo todo menos calma y la matrona que ha cogido a 700 pues ya ves tú lo lleva aquí como le da la gana y el otro dice uy paseo por las nubes no hay problema cuando tú notas a una persona muy enterada y tú le dices bueno tranquila no sé claro y el revés explotan más todavía claro 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 a ver en el fondo es como decirle pero no te das cuenta que estás siendo absolutamente irracional entonces claro es como con lo que yo llevo ¿me vas a venir ahora a contar esto? pues todavía más claro en ese caso bien lo ideal es empatizar primero con esa persona es decir madre mía ¿qué te han hecho porque no puedes estar así por nada? y dice los dos me cago me han entendido me han entendido vale y entonces ya el otro ve que puede expresarse bien pues si le decimos ala ya estás otra vez así no vamos a ningún lado y no es que le vayamos a dar la razón es que tiene que sentirse entendido bien y una vez se siente entendido ya baja el solo y luego dice bueno si la verdad es que no va para tanto pero bien cuando lo diga él es que ya se puede empezar a trabajar de otra manera o hablar de otra manera pero mientras esté arriba no y llevar la contraria pero todavía bueno esto en el fondo lo sabemos de toda la historia el teatro bien esto de la empatía y cómo provocar las reacciones emocionales de la gente es la razón por la que se creó el teatro en las culturas primitivas o iniciales el teatro es una manera en la que a través del movimiento la exageración expresiva generas empatía en el público les despiertas esas emociones que tú quieres con esa historia además como les estás contando un cuento les metes en una regresión ellos internamente están viviendo esa historia como si fuese real y para el cerebro eso es tanto como vivirla de verdad y al final les das una solución con lo que toda esa tensión que estaban viviendo se puede soltar logras una catarsis esto no lo digo yo ya lo decía Aristóteles que el objetivo del teatro es inducir un efecto de catarsis en el público y eso se produce porque somos empáticos y nos lo creemos todo una película da igual de lo que sea dibujos animados como pongo las cuatro cosas emocionales ya estamos llorando pero si son muñecos es como funciona nuestra mente para poder sentir lo que hay fuera tengo que empatizar con ellos sentirlo dentro y gracias a eso podemos evocar emociones en los demás de muchísimas maneras si sabemos utilizarlo tenemos unos maravillosos sistemas de manipulación o terapéuticos si tú haces un teatro en el que siempre haya un final feliz estás transmitiendo que siempre hay una solución para todo aunque sea mágica aunque tenga que venir un dios allá a arreglarlo la sensación interna es que hay una solución para todo si la historia acaba mal lo que te está quedando internamente es que hay cosas que no se pueden resolver hagas lo que hagas ¿bien? entonces dependiendo de la cultura las obras de teatro tirarán para un lado o tirarán para otro y las culturas que valoran las obras de teatro que acaban mal dirán que las otras son inocentes ¿cómo te crees que la vida es siempre de rosas? y las culturas que entienden que eso hacen que su gente esté mejor y se sienta mejor dirán ¿pero para qué quieres torturarles? y no se pondrán de acuerdo nunca porque cada uno parte de sus vivencias para poder explicar por qué hace una cosa o por qué hace la otra si tú vives en una cultura de la resignación tu tipo de historia no acaba bien si tú vives en una cultura de ilusión tu tipo de historia tiene que acabar bien bueno pues ahí introducimos otra técnica lo mismo que veíamos antes lo de los dibujos mágicos podemos hacer cuentos mágicos ¿por qué mágico? porque nuestro cerebro cuando está bloqueado no es capaz de encontrar una solución luego no puede ser cuento racional porque no va a aceptar ninguna solución racional no la puede encontrar salvo que utilices la magia es decir la capacidad de tu cerebro de ilusionarse y creerse cosas que no existen salvo que utilices esa sensación interna que provoca placer e ilusión no vas a poder desbloquear el cerebro y se sigue manteniendo en el trauma ¿bien? pero tienes que contar la historia de una manera que ayude a mover la emoción lo primero es crear una historia con unos personajes que ayuden a proyectarse a la persona que se tiene que liberar si esto lo aplicas con niños es vamos a contar el cuento de un niño que no quiere ir al cole ¿vale? pues contamos el cuento de un niño que no quiere ir al cole y le preguntamos ¿tú qué crees? ¿por qué crees que no quiere ir? porque seguro que le regañan a la profe porque ¿ya? y entonces tenemos que ir primero haciendo contactar al niño con esas emociones y luego añadir un personaje mágico un personaje mágico que le dé una solución que está fuera de lo que su cerebro puede entender por eso es magia y por eso su cerebro se abre y se queda ahí como ilusionado diciendo ¡ay! a ver si es posible y esos dos segundos en los que la magia funciona consiguen desbloquear una parte del trauma si seguimos con la historia y seguimos haciendo magia llega un momento en el que se suelta totalmente el trauma y se acabó el problema pero luego volverá a la realidad que duro ¿no? ¿por qué? con tanta magia ¿por qué? porque luego ve que no es real que ni va a haber un astronauta que le va a sacar de la clase y le van a dejar de... ¿sabes? que luego dice pues mira si es que no existe es que no... claro sí, sí pero es que él cuando acabe eso va a decir es que ya no me importa ir a clase puedo ir a clase no necesito al astronauta ¿si el primer día que vuelve a clase y la profesora le vuelve a dar ¿te crees que no? no eso sería o funcionaría si la profesora no tuviese neuronas espejo pero como las tiene el primer día que vuelva ese niño en otro estado a clase la profesora empezará a sentir cosas diferentes por ese niño y se comportará de una manera totalmente diferente con ese niño y no sabrá por qué y dirá ¿cómo ha cambiado este niño? con lo que era antes ¿bien? y es que o cambiamos la manera de ver las cosas o son imposibles de resolver porque estamos haciendo que el otro sea independiente de lo que yo hago y no es verdad yo soy dependiente de cómo me miráis vosotros si ahora mismo os ponéis todos así y me miráis como diciendo pero ¿qué dices? ¿cómo me pongo yo? ¡ay mía! ¿qué estoy haciendo? ¿bien? o si me estáis mirando como me estáis mirando ahora pues te dan ganas de seguir bueno yo quería decir que hay mucha gente que la neurona es espejo es pasión ¿eh? sí es cierto es cierto porque tenemos una sociedad que no valora mucho la empatía es que realmente es difícil claro no entonces hemos quedado que la culpa siempre es del otro en vez de decir vamos a ver el cambio tiene que empezar con mí a ver una cosa yo aludo a la neurona que has dicho cuando el niño cambia de actitud pero también entre los adultos ¿eh? se cambia de actitud y el otro no tiene ni un espejo a ver vamos vamos por partes vamos por partes porque estos son piezas que tienen que ponerse juntas si no no funciona ¿vale? os acordáis de aquello la teoría del caos no sé si quedó muy claro las cosas no son independientes todo está relacionado si yo cambio por una parte se ajusta a otra y otra también cambia y otra también cambia pero tiene que ser en conjunto para poder entenderlo ¿vale? entonces yo reacciono ahora según me han educado bien pero o yo me hago consciente de que el cambio lo tengo que hacer a través de mí para que los demás reaccionen de una manera diferente la solución ¿vale? porque si yo intento cambiar al otro es como decirle a ver tonto que lo estás haciendo mal y el otro te dirá pues más tonto tú que también te estás enfadando que es tu problema que te enfades lo que está en tu mano es lo tuyo claro claro pero pero entendiendo que ninguno somos independientes de los demás porque cada vez que interactuamos con el otro lo que nos devuelve el otro nos va a cambiar internamente ¿vale? si yo voy reduciendo mi estado emocional y me voy acercando más a un estado de calma lo que estoy contagiando es la calma soy infeccioso ¿vale? luego los demás van a empezar a sentirse bien conmigo y me van a empezar a tratar de otra manera importante si solo el 7% de la comunicación es verbal lo que yo diga por aquí no importa absolutamente nada yo puedo llegar allí y decirle ¡ay qué guapo estás! ¡qué maravilla! y no sé qué y si estoy así lo que estoy transmitiendo no es cercanía ¿vale? es retención luego el otro va a empezar a decir ¡puf! aquí hay gato encerrado ¿qué me está contando este? ya me está intentando engañar bien y el problema de todo esto es que nos hemos creído que lo externo es lo que se comunica y no es verdad mi cuerpo comunica lo que está sintiendo luego aunque yo voluntariamente quiera tratar al otro bien mi cuerpo se va a acordar de todas las guarradas que me ha hecho y cuando le diga ¡ay sí! ¡qué bien! es bien nada entonces claro el otro me va a devolver exactamente eso liberando todas esas cargas emocionales de los recuerdos con esa persona pero encima es que ni siquiera tienen por qué ser de esa persona es que si esa persona me recuerda a mi padre ya no tengo que liberar las historias con esa persona es que tengo que liberarlas con mi padre y hasta que no lo haga pobrecillo a mi me funcionó en otro curso que vine el año pasado en el anterior justo en esta explicación había discutido con una compañera de trabajo entonces esto me está explicando unas cosas y yo un poco por juego dije voy a probarlo y efectivamente había discutido con una compañera de trabajo y no sé qué era el procedimiento y tal y hice unas cosas que me dijiste fui a ella muy tranquila la hablé la toqué la humillé y estuve sonriendo y eso mi actitud cambió porque ella cambió también fue una cosa curiosa funcionó yo no puedo decir que funcionó en aquella obesidad claro es una realimentación es decir yo primero me calmo voy para allá si transmito esa calma empiezo a ver que el otro también se está relajando lo que me relaja a mí más y seguimos en ese proceso hacia abajo pero primero me tengo que calmar yo tengo que salir de ese estado de tensión porque si me esfuerzo al final no funciona fíjense estamos luchando contra la biología claro todo esto digamos que desmorona todo lo que se ha aprendido hasta ahora porque esto de que todo se habla con el diálogo pues no es manera de entenderse a mí me alucina cada vez que la gente dice una frase de esas y luego dices pongo el telediario aquel se ha matado el otro está en guerra este no sé qué y todo se arregla con el diálogo y te dicen no hombre pero hay que poner voluntad ajá vale y eso como se pone no hay que cambiar el estado emocional porque el diálogo y si lo llevamos a casos extremos lo vemos más fácilmente es decir si tienes una víctima y el victimario los ponemos a dialogar y ya está hasta que la víctima no sienta dolor por ver a esa persona y recordar lo que ha vivido con esa persona vale va a estar teniendo miedo a que le vuelva a pasar luego todas sus reacciones van a ser intentar evitar el daño miedo el victimario es de esos casos en que estás activando la rabia para que no te pueda el miedo y al ver el miedo en la otra persona va a tener que activar toda su rabia se van a poner de acuerdo el miedo y la rabia es imposible o logramos vaciarle el miedo a la víctima y logramos vaciarle la rabia y el miedo al victimario o no hay manera de entender y cuando hagamos eso el uno no necesita que el otro le pida perdón y el otro tampoco se siente culpable con lo que se va a llegar a un acuerdo enseguida es mira no podía hacer otra cosa lo sé porque yo tampoco y ya está y eso parece ciencia ficción pero hasta que no lo vives no te das cuenta de que funciona así tienes toda esta explicación biológica bien pero hay que hacerlo yo quería si bueno si 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 es que cuando se habla del diálogo yo creo que tampoco hay que simplificarlo a los extremos de que el diálogo es hablar papá no yo he estado durante años en mediación entonces en la mediación establecer diálogo significa pararte a poder escuchar al otro expresando lo que siente y dando tiempo a cada uno entonces el diálogo también puede ser sinónimo de parar y establecer comunicación claro si claro el problema si es válido lo que es un como una patraña de diálogo no sirve a ver el problema es utilizar palabras que en el lenguaje común tienen un significado claro y asignarles un significado técnico que es otro totalmente diferente eso no es diálogo eso no es diálogo eso es terapia bien otra cosa es que no se puede decir que es terapia porque yo como mediador no puedo hacer terapia pero lo que estás haciendo es una terapia tú estás consiguiendo que las personas cambien de estado emocional porque si no no se van a entender pero es que hay diálogo de suertes y hay diálogo para comunicar claro el diálogo a secas no es nada pero si yo transmito esa palabra a un montón de personas que no saben nada de mediación y les digo el diálogo resuelve ellos se lo van a llevar a su contexto y su contexto el diálogo es hablar y hablar como hablamos pisándonos el uno al otro bueno pero a lo que yo me refiero es que a mí me parece que la palabra diálogo yo desde luego creo que quitarla de nuestro vocabulario no 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 lo que hay que acuñar es una palabra nueva para lo que se hace en una mediación no es diálogo porque diálogo tiene un significado específico y claro en el lenguaje común si queremos inventarnos una actividad nueva démosle un término nuevo porque si no estamos engañando aunque no queramos estamos engañando a la gente porque dentro de eso que estamos haciendo hay muchas más cosas que no el simple diálogo hay y eso es lo importante y lo otro es lo que os hablaba antes de la meditación ¿vale? la meditación ya tenemos un significado común pero lo que hace un verdadero meditador es eso que entendemos los demás no pues entonces estamos utilizando una palabra que además existía ya en tu lenguaje común con una acepción y que vas a entender tender a entenderla así y ahí tenemos un montón de problemones cada vez que utilizamos una palabra que se utilizaba para otra cosa con una de las que yo me peleo por ejemplo aceptación literalmente aceptación es quedarme con luego cuando me dicen acepta tu situación significa quédate con toda la mierda que te hace sentir esta situación pero no hemos querido darle un significado diferente que es pero no te va a oler mucho y encima decimos claro no me va a oler bien entonces generamos una serie de discusiones que suelen ser semánticas porque cada uno estamos intentando hablar de lo mismo o de cosas diferentes con la misma palabra y es donde viene el problema bueno seguimos claro pero para eso tienes que hacer todo el esfuerzo de generar una palabra bueno tienes el maravilloso griego y el maravilloso latín que juntas dos trozos ahí de lo que sea y ya genera una palabra nueva y ya está pero por lo menos ya nadie tiene una idea preconcebida de que significa eso bueno hasta que vuelva a existir esa claro ese vaciamiento del significado y la manipulación de esa palabra en un contexto y ya dejarla leer pero eso es una historia contigua claro pero por eso tenemos también que ser un poco estrictos cuando usamos las palabras porque si no inducimos a la confusión del otro y a mi me pasará exactamente igual no o sea en un caso estreno por ejemplo en una violación ¿cómo sería el caso? porque claro en esto de ¿cómo se establece una comunicación? es que hay es como imposible ¿no? claro es que a ver tú para que una persona tenga un cambio no necesitas al otro es que es totalmente prescindible para ti el otro es un símbolo de es lo que te dispara la sensación pero la sensación está en ti y tú puedes hacer todo el trabajo para liberar toda esa parte y cuando acabas tú no quieres hablar con esa persona o sea no necesitas hablar con esa persona no necesitas comunicarle lo que te hizo cómo te hizo sentir porque ya no hay emoción luego esa persona que siga su vida yo sigo la mía pero no que me quiera separar de él es que no tengo interés no me aporta ninguna emoción el tener que hablar con esa persona mientras que según lo enfocamos es como que tenemos que juntarnos con el otro para hacerle sentir lo que sentimos nosotros que de esa manera él va a lograr empatizar con nosotros y arrepentirse para siempre y cambiar y nunca más lo vuelve a hacer digo madre mía madre mía la mente mágica que tenemos eso sí que es magia ¿bien? y ese no es el problema el problema es tú sufres sí porque entrate tú y resuélvelo tú y ya está que el otro tiene que hacer lo suyo por supuesto por supuesto pero si tú resuelves lo tuyo tú no vuelves a pasar por ahí ¿bien? porque si todo esto es cierto todo esto biológico nuestras decisiones no se toman conscientemente y lo mismo que un perro ataca aquel que tiene miedo o un predador ataca al que tiene miedo ¿vale? un violador va a determinados tipos de personas porque identifica que son el tipo que encaja con lo que él busca y es emocional no tiene nada que ver con la razón ¿bien? es como esta persona me atrae igual que cuando nos enamoramos no sabemos por qué nos enamoramos de una persona ¿bien? pues en todo el resto de decisiones de la vida también pasan cosas así es esta persona encaja con si no rompemos esos patrones seguimos entrando en ese tipo de situaciones ya sea como acción o porque nos incluyen a nosotros ¿vale? ¿qué nos da a trabajar así? por lo menos tener el control sobre nuestra vida sabemos que no vamos a atraer determinados tipos de personas y es un problema que nos quitamos hay también la gente por ejemplo las mujeres que son maltratadas yo creo que no son conscientes ¿no? de este rato claro no, no para nada y el maltratador tampoco será consciente del suyo a ver sacarlas de ahí lo más difícil es sacarlas razonando si tú les enseñas cómo sentirse cada vez mejor soltar miedo y estar cada vez más confiadas ha resuelto el problema si no hay que razonar demasiado sobre el asunto ¿bien? y acordaros hay patrones que se heredan que ya venimos con él ¿bien? o sea que nosotros no hemos hecho nada en la vida para incluir el patrón ya nos viene de serie entonces si llevamos esos patrones encima pues lo suyo es mira desactivalos antes de que venga alguien que justo sea el que toque las palancas necesarias para que se active el patrón habrá momentos que se rompa la cadena porque las madres solemos creo yo invitar a las nuestras ellas a las suyas ¿no? y así entonces llegará el momento en que alguien romperá porque si no es como una carga que no te puedes deshacer de ella claro pero para romper para romper tienes que romper el patrón emocional ¿bien? la emoción si la emoción es lo que dice que esto es importante y tú lo eliminas el cuerpo hace el cambio y dice pues toda esta información que ya no es importante la descarto ya no me vale ¿bien? bueno y el final del cuento ¿cómo tiene que ser? feliz feliz exactamente ¿bien? muy importante cuento mágico no es que venga un gnomo y le suelte la misma chapa que le sueltas tú todos los días no no es decir no no te enfades con tus amiguitos porque tú puedes hacer no de primeras coges una varita mágica y transformas a tus amiguitos en cerditos ya está y te ríes y te lo pasas bien y luego vuelves a usar la varita y haces otra cosa hasta que al final el niño ya como no se siente mal dice ay voy a volver a dejar que sean mis amiguitos se acabó el problema pero antes hay que dejar expresar las emociones y hay veces que es duro dejar expresar a un niño que diga es que los quiero matar a todos pues imagínate internamente como se está sintiendo bien y sobre todo matar en un niño no es lo mismo que matar para nosotros matar en un niño es que no me molesten nunca más que se callen casi bien pero le dejamos expresar esas cosas o no hay cambio bien bueno pues aquí tenemos otra cosa muy a tener en cuenta en las relaciones que cuando yo juzgo a otro en el fondo me estoy juzgando a mí sí, sí es ¿qué me hubiese pasado a mí de pequeño si yo estuviera haciendo eso que veo? y entonces ya me sale juicio pero ¿qué es que de verdad estas personas cómo pueden hacer estas cosas? y en el fondo no es más que una justificación del malestar que yo estoy sintiendo porque si yo hiciera eso sería castigado sería reprendido luego todo es una función de proyección es todas mis experiencias vitales las estoy proyectando sobre todas las demás y también me sale resolverle los problemas de la misma manera que me gustaría que me los resolviesen a mí bien eso hubo así como un maestro espiritual que cambió el término no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan bien que no es lo mismo que haz a los demás lo que te guste a ti no es lo mismo para nada si no te gusta algo no se lo hagas a otro porque esta función de proyección al final lo que nos mete es en un patrón de evitación de ciertos temas o sobre protección nos vamos a los extremos si tenemos un conflicto emocional no podemos quedarnos en el medio nos vamos a los extremos ya sea reforzándolo o intentándolo evitarlo continuamente ¿vale? y si no somos capaces de quedarnos en el medio no vamos a poder entender las posturas de los extremos y no vamos a poder llegar a un acuerdo luego lo primero es salir de esa sensación donde lo estoy haciendo mal me van a castigar que mala es esa persona ¿me explico? y ese proceso funciona en toda relación con mis hijos pues eso mi hijo es mi imagen sus notas son mis notas suspendemos juntos aprobamos juntos si es un muñoncillo ya le hago yo los deberes por él porque si no ¿cómo me van a juzgar a mí? si es una relación pues a ver qué papel adoptamos cada uno yo soy el padre yo soy el hijo mi pareja es mi madre es mi hija o estamos a la par porque encima vamos a estar entrando y saliendo del papel porque unas veces queremos ser grandes y otras veces queremos ser el niño y cuando nos tratan como niños entonces queremos ser el grande y montamos el pollo pero si tú has querido que te traten como un niño pues entonces no te quejes después ¿bien? entonces o resolvemos estos conflictos que están ahí activos soterrados o tenemos los problemas de relación que tenemos porque en el fondo no estamos tratando objetivamente con esa persona que tenemos delante estamos tratando con la proyección que hacemos de nosotros ¿bien? bueno yo creo que ya no nos da tiempo bueno si me pasa otra vez bueno os iba a hacer esta pregunta que si os podéis enamorar de lo que queráis de la persona que queráis o incluso un objeto y es posible hacerlo si queréis el próximo día lo hacemos enamorarnos del boli que es una manera muy clara de ver que las emociones no son algo fiable es algo que muta que puede cambiar y que se puede anclar a cualquier estímulo luego si yo miro al boli y de repente me vienen los colores ¿bien? pues es algo como muy absurdo ¿no? lo que me dice que mira si puedo controlar mis emociones soltándolas rebajando esos picos y tengo una claridad mental mejor y una mayor armonía en mi vida pues ¿para qué me voy a enganchar yo a a cosas que me arrastren y a saber dónde acabo? ¿no? bueno tenéis aquí una charla que di el fundamento biológico de la solidaridad que es un poco abundando en esto de las neuronas espejo y tal y hay un par de ejemplos curiosos de monos y bueno nos quedan las resistencias al cambio pero bueno las pasamos para el próximo día y a ver qué hacemos venga pues nada muchas gracias paró